¿Cómo sacar provecho del Halving de Bitcoin? Descubra estrategias de trading para capitalizar los eventos de Halving de Bitcoin y optimizar tus retornos de inversión en el mercado de criptomonedas. El próximo Halving de Bitcoin se producirá en abril. Basándonos en las tendencias históricas, Bitcoin a menudo experimenta notables fluctuaciones de precios antes y después de un evento de Halving. Sin embargo, a pesar del potencial de volatilidad, existen oportunidades de inversión y la realización de un análisis técnico puede ayudar a los traders con sus decisiones de inversión en torno al evento de Halving de Bitcoin. Este vídeo menciona algunas oportunidades estratégicas de inversión empleadas por los traders en anteriores Halvings de Bitcoin. Sin embargo, recuerda que todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo, por lo que debe formarse como inversor antes de probar estas estrategias de inversión en Bitcoin. Las siguientes secciones profundizan en las estrategias para sacar provecho del Halving de Bitcoin. Cronometrar el mercado. La estrategia se basa en el principio de comprar el rumor. Vender la noticia. Los inversores siguen las noticias y el sentimiento del mercado para comprender la dinámica del mismo, realizando análisis de mercado y realizando un movimiento cuando detectan señales de negociación. Sin embargo, esta es una de las formas más difíciles de sacar provecho del Halving de Bitcoin, ya que el inversor tiene que acertar en el momento oportuno, lo cual es poco frecuente. Los eventos de Halving de Bitcoin han tenido históricamente un impacto positivo en el precio de Bitcoin, desencadenando tendencias de capitalización. Los eventos de Halving a menudo causan un sentimiento optimista en el mercado, lo que lleva a carreras alcistas antes y después. La escasez prevista en la oferta de Bitcoin aumenta su demanda, impulsando su valor al alza. Sin embargo, la subida histórica del precio después del Halving no garantiza que vaya a ocurrir lo mismo después del que ocurrirá en 2024. Infórmate siempre por tu cuenta para comprender mejor las tendencias de los precios. Planificación de inversiones a corto y largo plazo. Para desarrollar sus técnicas de trading, el inversor debe evaluar su tolerancia al riesgo y definir sus objetivos de inversión. Esto dependerá de si el inversor utiliza Bitcoin como depósito de valor o aprovecha las frecuentes fluctuaciones del precio para tomar decisiones rentables. Una vez que el inversor conoce su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión, puede formular una estrategia a corto o largo plazo. Operaciones a corto plazo. Los traders que adoptan esta estrategia generalmente capitalizan los movimientos de precios regulares para lograr ganancias a corto plazo. Requiere un análisis técnico detallado y la adopción de estrategias comerciales sólidas para tener éxito. También monitorean los movimientos de precios, identifican tendencias y establecen puntos de entrada y salida. Estrategia a largo plazo. Esta también se conoce como estrategia de comprar y mantener, OLDL. Aunque no hay garantía de que el precio aumente después del evento de Halving, en 2024. Eventos pasados muestran que el precio de Bitcoin aumenta unos meses o años después, alcanzando máximos históricos cada vez. Dólar costa a Beragín, DCA. Emplear la estrategia de promediar los costos en dólares DCA significa invertir una cantidad fija de dinero a intervalos fijos y regulares, independientemente del precio actual de Bitcoin en esos intervalos. El objetivo de esta estrategia es reducir el impacto de la volatilidad del mercado distribuyendo la inversión a lo largo del tiempo. La DCA ha demostrado ser una estrategia sólida para otros inversores en épocas de alta volatilidad de precios, por lo que podría funcionar cuando se produzca una alta volatilidad durante el Halving de Bitcoin, que históricamente ha dado lugar a movimientos sustanciales de precios. Elimina la presión de intentar cronometrar perfectamente el mercado. Además, la estrategia DCA ayuda a atenuar el golpe de las fluctuaciones de precios a corto plazo mediante la acumulación de Bitcoin a lo largo del tiempo. Esto garantiza que los inversores obtengan ganancias potenciales a largo plazo al promediar su base de costos. Diversificación del portafolio. Una de las estrategias de inversión clave es la diversificación de portafolios, alineándose con el dicho de inversión. No pongas los huevos en una sola canasta. Esto permite a los inversores repartir su riesgo invirtiendo en diferentes activos, minimizando el impacto de una inversión de bajo rendimiento. Aunque BTC puede ser el principal activo de inversión, un inversor podría explotar otras oportunidades de criptomonedas en un portafolio bien equilibrado. Si el precio de Bitcoin sube, por ejemplo, un holder de Bitcoin podría vender parte de su BTC e invertir en otras criptomonedas o en vías de inversión en activos tradicionales para reforzar su portafolio de inversión. Como siempre, los inversores deben llevar a cabo un análisis fundamental de todos los activos de inversión potenciales antes de tomar cualquier decisión. Operaciones de derivados de Bitcoin Un derivado es un contrato entre un trader y otra parte, con Bitcoin como el activo subyacente que establece el valor del derivado. Centrándose en las operaciones de derivados de Bitcoin en el contexto de los eventos de halving, implica aprovechar la mayor volatilidad y especulación del mercado que a menudo acompañan a estos periodos. Los traders confían en los derivados para establecer los términos de la especulación y participan en operaciones de derivados cuando apuestan sobre el movimiento futuro del precio de Bitcoin, con la esperanza de ganar si apuestan correctamente. También pueden participar en operaciones de derivados como cobertura contra posiciones largas, es decir, esperan que aumente el valor de Bitcoin. Las operaciones de derivados podrían ayudar a cubrir algunas pérdidas si el precio de Bitcoin no aumenta dentro del tiempo dado. Así es como los traders utilizan derivados durante los eventos de halving de Bitcoin. Opciones Según los términos de un contrato de opciones, el trader tiene el derecho de comprar el Bitcoin a un precio especificado, precio de ejercicio, dentro o al final de un periodo establecido. El contrato no impone la obligación de comprar el activo subyacente. Los traders podrían usar opciones para comprar o vender Bitcoin cuando el precio sea más favorable en vista de la alta volatilidad que suele experimentarse durante los eventos de halving. Por ejemplo, un trader podría comprar opciones de compra antes de un evento de halving de Bitcoin si creen que éste causará un aumento en el precio de Bitcoin, ya que la oferta de Bitcoin se reducirá. Por el contrario, un trader podría comprar opciones de ventas si anticipan una disminución del precio debido a posibles ventas a corto plazo o ajustes del mercado. Futuros Mantener contratos de futuros permite al trader comprar o vender Bitcoin a un precio acordado en una fecha establecida. A diferencia de los contratos de opciones, están obligados a comprar o vender el contrato en una fecha futura. Los traders pueden participar en contratos de futuros para especular o cubrirse contra los movimientos de precios posteriores al halving. Por ejemplo, para fijar un precio para comprar o vender BTC en un momento posterior, quizás alrededor del evento de halving, los traders pueden optar por entrar en contratos de futuros. Un trader puede entrar en un contrato de futuros largo si cree que el precio aumentará después del halving. Por otro lado, un contrato de futuros corto puede ser ventajoso si anticipan una disminución del precio. Contratos perpetuos También conocidos como contratos perpetuos o futuros perpetuos, estos son el equivalente en criptomonedas al contrato de financiamiento tradicional por diferencias. La diferencia principal es que los contratos perpetuos no tienen fechas de vencimiento, a diferencia de los contratos de futuros y opciones. Un trader puede mantener la posición siempre y cuando pueda pagar la tasa de financiamiento o las tarifas de mantenimiento. Por lo general, existe una diferencia entre el precio del índice y el precio del contrato perpetuo debido a que el precio de BTC cambia con frecuencia durante los halving. Si el precio del contrato perpetuo es mayor que el del índice, aquellos que mantienen una posición larga generalmente cubren la diferencia de precio pagando la tasa de financiamiento. De manera similar, si el precio del contrato perpetuo es menor que el del índice, los traders que realizan operaciones a la baja típicamente pagan la tasa de financiamiento para cubrir la diferencia. Los contratos perpetuos son atractivos durante los eventos de halving ya que no expiran y permiten a los traders mantener posiciones largas o cortas eternamente. Si los traders creen que el halving resultará en un aumento sostenido del precio, pueden adoptar una posición larga. Si creen que habrá una disminución o más volatilidad, pueden adoptar una posición corta. Estrategias de gestión de riesgos para navegar la volatilidad de Bitcoin. La regla de oro de la inversión establece que los traders solo deben invertir lo que puedan permitirse perder. Esto es especialmente cierto considerando la volatilidad de Bitcoin. Independientemente del aumento histórico de precios después del halving, no se puede predecir en qué dirección se moverá el precio de Bitcoin. Por lo que una estrategia de halving óptima debería incluir el establecimiento de una orden de stock. La orden venderá el activo cuando los precios caigan por debajo de lo que el inversor esperaba, deteniendo las pérdidas excesivas. En el extremo opuesto de la orden de stop loss está la orden de take profit. La volatilidad del precio de Bitcoin significa que puede aumentar cuando un trader no está operando activamente y luego caer tan pronto como comienza a operar. Para capitalizar posibles ganancias, los traders pueden establecer una orden de take profit, que activa automáticamente la venta de activos una vez que el precio alcanza un nivel predeterminado y deseable. El objetivo último de los enfoques anteriores es asegurar ganancias en un mercado volátil mientras se protegen los activos de pérdidas catastróficas. Sin embargo, independientemente de cualquier evento, los inversores deben evaluar su tolerancia al riesgo y alinear las inversiones con sus objetivos financieros. Si has llegado hasta el final, enhorabuena, estás un pasito más preparado de cara al próximo halving de Bitcoin. No olvides seguir informándote e investigando cada día para estar bien formado. Si te ha parecido útil la información dale a me gusta y suscríbete a Futuro Digital. Nos vemos en el siguiente vídeo.